El poder de la imaginación se convierte en la llave maestra para desbloquear una realidad en la que tus sueños más anhelados toman forma. Este viaje te lleva hacia el descubrimiento de un principio revolucionario, un enfoque transformador que te enseña a dar forma a tu destino, utilizando el vasto poder de tus pensamientos y emociones. Visualiza una existencia donde cada deseo, desde el más sutil anhelo hasta la visión más grandiosa de tu futuro, puede manifestarse a través del arte de visualizar y creer, con una convicción inquebrantable. Aquí descubrirás cómo vivir la vida con una nueva mirada, trascendiendo las limitaciones y las circunstancias, para abrazar un universo de posibilidades infinitas. Este camino está diseñado para los valiente, esos soñadores que están dispuestos a desafiar el status quo, para aquellos que buscan no sólo mejorar su realidad actual, sino también explorar las profundidades de su propio potencial a través de principios sólidos y técnicas poderosas. Te sentirás capacitado para generar cambios significativos, atrayendo hacia ti la abundancia, el éxito y la felicidad. Si en algún momento has experimentado la sensación, de que la vida tiene más que ofrecerte, y que tus sueños no son simples fantasías, sino destinos esperando ser alcanzados, entonces este es tu momento para actuar. Prepárate porque lo que te voy a decir en este momento, no sólo cambiará tu percepción del mundo, sino también la forma en que interactúas con él. Este es el inicio de tu viaje hacia una vida llena de propósito, magia y logros ilimitados, utilizando el poder de los decretos según Navigarro. Sin duda alguna, el hombre tiene el poder de decretar algo y hacer que se convierta en realidad. Históricamente, el hombre siempre ha decretado lo que ha aparecido en su mundo. En la actualidad, continúa haciéndolo y seguirá haciéndolo hasta que sea consciente de su verdadera naturaleza. Nada ha surgido en el mundo del hombre sin que haya sido decretado por él mismo. Puede que uno quiera negar esto, pero al intentar refutarlo, resulta imposible. Esto se debe a que el resultado de decretar se fundamenta en un principio inmutable. No es mediante afirmaciones audibles o repeticiones vanas, que usted ordena que las cosas aparezcan en su realidad. Con demasiada frecuencia, estas acciones resultan ser confirmaciones de lo contrario a lo que se busca. Los decretos siempre se realizan en la conciencia, es decir, cada individuo es consciente de ser aquello que ha decretado para sí mismo. Si se lee la Biblia desde esta perspectiva, se descubre que es el más grande libro científico jamás escrito, en lugar de considerarla simplemente como el registro histórico de una civilización antigua o la biografía de Jesús. Mire la Biblia como un gran drama psicológico que se desarrolla en la conciencia del ser humano, más allá de su significado superficial. Cuando lo haga, su vida experimentará una transformación desde atravesar los desiertos de Egipto hasta llegar a la tierra prometida de Canaán. Todos coincidimos en que todas las cosas fueron creadas por Dios y que sin el nada de lo que existe habría sido posible. Sin embargo, lo que los seres humanos no logramos acordar es la identidad de Dios. Las diversas iglesias y líderes religiosos del mundo están en desacuerdo respecto a la identidad y la verdadera naturaleza de Dios. La Biblia evidencia de manera clara que Moisés y los profetas, estaban completamente de acuerdo en cuanto a la identidad y naturaleza de Dios. Además, las enseñanzas de Jesús y su vida están en consonancia con los conceptos presentados en el Antiguo Testamento. Moisés llegó a comprender que Dios es la conciencia de ser del hombre cuando pronunció las palabras tan simples pero a menudo mal interpretadas, Yo soy. Me ha enviado a ustedes. David expresó en sus salmos el reconocimiento de que, Yo soy Dios. Isaías proclamó. Yo soy el Señor, y no hay otro. No hay otro Dios aparte de mí. Con estas afirmaciones, se nos informa que hasta ese momento no se había llegado a conocer plenamente a Dios. Además, se enfatiza que Dios es el creador de todo, tanto de la luz como de la oscuridad, de la paz y del mal, pues Él es el Señor que lo gobierna todo. La idea de la conciencia de ser, equiparada a la divinidad, se expone repetidamente en el Nuevo Testamento. Por mencionar algunas, Jesús afirma ser el pastor, la puerta, la resurrección y la vida, el camino, el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando pregunta a sus seguidores quién dicen que Él es, no se identifica como Jesús la puerta, Jesús el camino, sino que afirma claramente, Yo soy el camino. Esto establece inequívocamente que la conciencia de ser es la puerta a través de la cual todas las manifestaciones de la vida se materializan en el mundo. La conciencia posee el poder de resucitar, manifestando aquello de lo cual el hombre es consciente de ser. La realidad que experimenta el hombre siempre refleja aquello de lo cual es consciente de ser. Esta es la poderosa verdad que otorga libertad, permitiendo al hombre autoesclavizarse o autoliberarse, según su conciencia, tal como lo hicieron Jesús y los profetas. Al adoptar la convicción de, Yo y mi Padre somos uno, se produce una transformación en su mundo. Aunque pueda parecer confuso que Jesús afirmara, Yo y mi Padre somos uno. Al mismo tiempo reconoció la grandeza de su Padre al declarar que Él es mayor que Él. Sin embargo, si interpretamos estas palabras a la luz de la perspectiva que hemos establecido sobre la identidad de Dios, encontrarás que es muy esclarecedor. La conciencia siendo Dios se asemeja a la relación entre un padre y un hijo, aquello de lo cual eres consciente de ser es como el hijo que da testimonio de su padre, siendo la conciencia el padre. Es como la relación entre un inventor y sus invenciones, el inventor es superior a sus creaciones, pero permanece unido a ellas. Por ejemplo, antes de que seas consciente de ser un hombre, primero eres consciente de ser. Aunque sigues siendo aquel que concibe, eres más grande que tu concepción como hombre. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y proclamó que Él mismo es uno con Dios. Él no se refería a un Dios creado a semejanza del hombre, nunca reconoció este tipo de Dios. En cambio, enseñó que, si alguien viene diciendo, miren aquí, oh, allá está, no le crean, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. De manera similar, el cielo reside dentro de cada individuo. Cuando se dice que ascendió junto a su padre, se quiere decir que elevó su nivel de conciencia hasta llegar a ser consciente de ser, trascendiendo así las limitaciones de su conciencia anterior, conocida como Jesús. En el estado de conciencia, todas las cosas son posibles. Él enseñó el poder del decreto. Decretará una cosa y se realizará. Este es su decreto. Elevarse en la conciencia hasta alcanzar la naturaleza de aquello que se desea, tal como Él lo expresó. Y si soy elevado, traeré conmigo a toda la humanidad. Si me elevo en conciencia a la esencia misma de las cosas deseadas, manifestaré lo deseado dentro de mí. Porque Él enseña. Nadie viene a mí a menos que el padre en mí lo traiga, y yo y mi padre somos uno. Por lo tanto, la conciencia actúa como el padre que trae las manifestaciones de la vida hacia ti. En el estado de conciencia, todas las cosas son posibles. Él enseñó. Decretará algo y se realizará. Y este es su método para decretar, elevar el estado de conciencia hasta la esencia misma de lo que se desea. En este mismo instante, estás atrayendo hacia tu realidad aquello de lo cual eres consciente de ser. Ahora puedes comprender la importancia de nacer de nuevo. Si no estás satisfecho con las presiones actuales de tu vida, la única manera de cambiarlas es desviando tu atención de lo que parece real y elevando tu estado de conciencia hacia aquello que deseas ser. No se puede servir a dos amos, por lo tanto, apartar la atención de un estado y enfocarla en uno nuevo implica dejar atrás el primero y comenzar a vivir para el nuevo. La pregunta, ¿Quién dices que soy?, punto no está dirigida a un hombre llamado Pedro por alguien llamado Jesús, es una interrogante eterna dirigida por uno mismo hacia su propio verdadero ser. En otras palabras, la pregunta es, ¿Quién crees que eres? Porque la convicción que tengas sobre ti mismo, tu propia opinión, determinará lo que se manifiesta en tu vida. Jesús dijo, Si creen en Dios, crean también en mí. Es decir, Él representa la presencia divina dentro de ti. Entonces, el acto de orar a Dios es realmente reconocer la verdad de ser aquello que deseas, en lugar de suplicar a un Dios externo por algo que deseas. Ahora puedes comprender por qué tantas oraciones, parecen no obtener respuesta. Muchos hombres oran a un Dios externo, por ejemplo, rogando por riquezas mientras mantienen la conciencia de ser pobres. Esto solo produce más pobreza como resultado. Para que las oraciones sean efectivas, deben ser más un reclamo de aquello a lo que se tiene derecho que una mera petición. Cuando oras por riquezas, desvía tu atención del estado de pobreza, rechazando lo que tus sentidos físicos te muestran, y adopta la naturaleza de ser rico. Como se nos ha enseñado, al orar, entra en tu cámara secreta y cierra la puerta, y aquello que tu padre ve en lo secreto te será dado para que lo disfrutes en público. Aquí hemos identificado al padre con la conciencia de ser, y también hemos asociado la puerta con la conciencia de ser. Por lo tanto, cerrar la puerta implica dejar fuera de tu mente todo lo que actualmente experimentas y, en cambio, reclamar ser o tener aquello que deseas ser o tener. Cuando estableces este reclamo con total convicción, ese es el momento en que se manifiesta. En ese instante, comienzo a atraer evidencia palpable en mi realidad. Es crucial dejar de lado por completo la preocupación sobre cómo se manifestarán las cosas que he reclamado, ya que ningún ser humano conoce esas formas específicas. En otras palabras, lo manifestado no conoce el método de aparición de las cosas deseadas. La conciencia actúa como el sendero o la puerta a través de las cuales las cosas o circunstancias se manifiestan. Como dijo Jesús, Yo soy el camino, no. Juan Pérez es el camino, sino la conciencia de ser es el camino que conduce a la manifestación de las cosas y circunstancias. Los símbolos siempre se manifiestan después de aquello que representan, nunca antes. Las cosas no tienen existencia a menos que sean símbolos de los estados de conciencia. Por lo tanto, primero alcanza el estado de conciencia deseado, y lo que deseas aparecerá como un símbolo de ese estado. Como se nos ha enseñado, buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás os será añadido. En otras palabras, adquiere primero el estado de conciencia de las cosas y circunstancias que buscas y permite que los símbolos se manifiesten naturalmente. Esto es lo que implica el principio de, decretará una cosa y te será dada. Si aplicas estos principios, comprenderás lo que significa probar y ver. La historia de María refleja la historia de cada ser humano. María no es simplemente una mujer que dio a luz de manera milagrosa a alguien llamado Jesús, más bien, representa la conciencia de ser que permanece siempre en un estado virginal, sin importar cuántos deseos del hombre haya dado a luz. Ahora mismo, obsérvate a ti mismo como esta Virgen María, siendo impregnada por ti mismo a través del deseo. Te conviertes en uno con tu deseo hasta el punto de encarnarlo o dar a luz a tu deseo. Por ejemplo, se relata de María que, ahora sabemos, es uno mismo, que nunca conoció a un hombre y, sin embargo, concibió. Esto significa que uno, como Juan Pérez, no tiene razón para creer que su deseo es posible. Sin embargo, al descubrir que su conciencia de ser es Dios, hace de esta conciencia su pareja y concibe un niño, la manifestación del Señor, ya que tu creador es tu Señor, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Señor Dios de toda la tierra. Así será llamado su idea o ambición. Esta concepción. Y la primera instrucción a darle es, ve y no le digas a nadie, es decir, no comentes tus deseos y ambiciones con nadie, ya que lo más probable es que los demás refuercen tus temores actuales. El primer principio a tener en cuenta para lograr la realización de tus deseos es mantener el secreto. La segunda ley, como nos enseña la historia de María, es magnificar al Señor. Hemos identificado al Señor con nuestra conciencia de ser, por lo tanto, magnificar al Señor implica valorizar o expandir el concepto actual de uno mismo hasta alcanzar un punto en el que esta valoración se vuelva natural. Cuando se alcanza esta naturalidad, das a luz y te conviertes en aquello con lo que estás en consonancia en tu conciencia. La historia de la creación se nos presenta resumida en el primer capítulo de Juan, en el principio era el verbo. Ahora mismo, este instante es el principio mencionado, es el principio de un deseo. El verbo es el deseo que circula alrededor de tu conciencia, buscando su manifestación. El deseo no tiene realidad propia, ya que la única realidad es la conciencia de ser. Las cosas existen sólo en la medida en que uno es consciente de ser ellas. Para realizar nuestros deseos, debemos aplicar la segunda parte del primer verso de Juan, es decir, y el verbo estaba con Dios. El deseo debe unirse con la conciencia para volver, y hacerse una realidad. La conciencia se convierte en la conciencia de ser la cosa deseada, clavándose a sí misma en la forma o concepción y dándole vida en su concepción o resucitando aquello que en el momento era un deseo muerto o no cumplido. Dos se pondrán de acuerdo sobre cualquier cosa y ella será establecida en la tierra. Este acuerdo no es entre personas, es entre la conciencia y el objeto de deseo. Usted es ahora consciente de ser, y entonces ahora se dice, sin usar palabras audibles, yo soy. Ahora, si es un óptimo estado de salud el que usted desea lograr, usted empieza a sentirse completamente saludable, y en el instante en que el sentimiento de, yo soy saludable, se logra, dos se han puesto de acuerdo. Es decir, yo soy, y salud, han acordado ser uno, y este acuerdo siempre resulta en el nacimiento de un niño que es el objeto del acuerdo, en este caso, la salud. Y puesto que yo hice el acuerdo, yo expreso lo acordado. Ve ahora por qué Moisés estableció, yo soy me ha enviado. ¿Qué otro será parte de yo soy? Podría enviarle a usted la manifestación, ninguno, porque yo soy, es el camino, delante de mí no hay nadie más. Si usted toma las alas del amanecer y vuela a lugares indescriptibles, o si usted establece su aposento en el infierno, siempre será consciente de ser. Usted siempre es puesto en expresión por su conciencia, y su expresión es siempre aquello de lo cual usted es consciente de ser. De nuevo, Moisés estableció, yo soy el que yo soy. Ahora, aquí hay algo para que siempre lo tengamos presente, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni se pueden remendar vestiduras viejas con parches nuevos de tela. Es decir, usted no puede traer a su nuevo estado de conciencia ningún aspecto del viejo hombre. Todas sus creencias, temores y limitaciones actuales son cargas pesadas que lo amarran a su actual nivel de conciencia. Si quiere trascender este nivel, debe abandonar definitivamente todo con respecto a su concepto de sí mismo actual. Para hacer esto, aparte su atención de todos sus problemas y limitaciones presentes se impregnes e incondicionado. Tan solo declare que usted es, y continúe haciéndolo hasta que quede completamente perdido en la sensación de solo ser, sin rostro, sin forma, sin condicionamientos ni relaciones. Cuando alcance este estado de conciencia, entonces, dentro de esta profundidad informe que usted ahora tiene, dele forma a la nueva concepción que usted quiere atraer a su vida, sintiendo que es eso que desea. Usted encontrará que dentro de esta profundidad informe de usted mismo, todas las cosas son divinamente posibles. En el mundo de la conciencia informe e incondicionada, cualquier cosa que puedas imaginar puede ser alcanzada u obtenida de manera natural. Las Escrituras nos invitan a alejarnos por completo del cuerpo y estar presentes con el Señor, entendiendo al cuerpo como el antiguo concepto de nosotros mismos y al Señor como la conciencia de ser. Esto es lo que Jesús quiso transmitir a Nicodemo cuando habló de nacer de nuevo, es decir, abandonar por completo nuestro actual concepto de nosotros mismos y adoptar la naturaleza del nuevo nacimiento. De lo contrario, seguiríamos manifestando en nuestra realidad nuestras limitaciones y carencias. La única manera de cambiar estas manifestaciones limitantes es a través de un cambio de conciencia, ya que la conciencia es lo que eternamente se solidifica en las cosas y circunstancias que nos rodean. El mundo externo refleja lo que somos en nuestra conciencia, y mientras mantengamos nuestro estado actual de conciencia, seguiremos manifestando más de lo mismo. Por lo tanto, debemos comenzar a revalorizarnos y a sentirnos como seres poderosos para disminuir la influencia de las limitaciones externas. Reconociendo que nuestra conciencia de ser es el buen pastor que nunca deja de cuidarnos, podemos darnos cuenta de que nunca deberíamos experimentar carencias de aquello de lo que somos conscientes de ser. Es esencial reconocer esta verdad para liberarnos de las deudas y las carencias, y empezar a ser conscientes de ser grandes, amorosos, saludables, y abundantes. Este principio es simple pero demasiado simple para la mente humana, que tiende a complicarlo todo. Como dijo Pablo, este principio puede parecer estupidez para los sabios del mundo y una piedra de tropiezo para los buscadores de señales, lo que lleva al hombre a permanecer en la oscuridad en lugar de despertar al gran ser que es. Aquellos que siempre han adorado las imágenes de su propia creación encontrarán esta revelación blasfema, ya que desafía sus conceptos de un Dios aparte de sí mismos. Sin embargo, esta revelación nos lleva al conocimiento de que nosotros y nuestro Padre somos uno, aunque nuestro Padre sea más grande que nosotros. Antes de intentar cambiar nuestro mundo, debemos afirmar nuestra base. Yo soy el Señor, es decir, reconocer que la conciencia del hombre, nuestra conciencia de ser, es Dios. Esto debe establecerse firmemente para que ninguna circunstancia externa pueda sacudirnos y hacernos volver a las creencias anteriores. Si no creemos en yo soy, continuaremos confundidos y en un estado de fracaso hasta que encontremos la causa de nuestra confusión. Cuando has entronizado al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy él, es decir, que yo, Juan Pérez, no actúo por mi propia cuenta, sino que es mi Padre, o sea, ese estado de conciencia con el que ahora estoy unido, el que realiza la obra. Al tomar conciencia de esto, cualquier necesidad o deseo que surja en tu interior se expresará en el mundo externo. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y juntos beberemos de la copa. El yo, que toca a la puerta es el deseo del hombre, y la puerta es su conciencia. Abrir la puerta significa volverse uno con aquel que está tocando, sintiéndose uno mismo como ya siendo la cosa o circunstancia deseada. Sentir que un deseo propio es imposible de lograr es cerrar la puerta y negarle la entrada. Elevar el estado de conciencia hasta la naturaleza de lo que se desea es abrir la puerta de par en par e invitar a entrar al deseo hasta su manifestación externa. Por eso se nos recuerda constantemente que Jesús dejó el mundo de la manifestación y ascendió hasta su padre. Jesús, al igual que tú o yo, encontró que para él, como hombre, nada era posible. Pero al descubrir que su padre era su estado de conciencia de las cosas deseadas, dejó a un lado su conciencia de Jesús y elevó su estado de conciencia al nivel de lo deseado. Y permaneció allí hasta hacerse uno con ello, y cuando se hizo uno con ello, llegó a hacer su expresión en la forma. Este es el mensaje simple de Jesús para el hombre, los hombres solo somos encarnaciones temporales del ser impersonal. Yo soy la presencia que los hombres llaman Dios, que mora en nuestro cuerpo. Los cuerpos tienen ciertas limitaciones, pero para trascender estas limitaciones y poder manifestar aquello que como hombre Juan Pérez eres incapaz de hacer, debes apartar tu atención de tus limitaciones actuales o del concepto de Juan Pérez de ti mismo, y fundirte con el sentimiento de ser aquello que deseas. La forma como esta nueva conciencia haya de manifestarse, nadie la conoce, pues pertenece al reino de lo inmanifestado, donde no existen causas anteriores. Nunca trates de especular o pensar en cómo tu nuevo estado de conciencia ha de ser encarnado, pues ningún ser humano es suficientemente sabio para saberlo. La especulación o la duda son pruebas de que en realidad no has alcanzado la naturaleza de lo que deseas, y esto te llena de temores sobre su realización. Se nos ha dicho que el que carece de sabiduría, le pida a Dios, quien da abundantemente y a nadie reprime, y se le dará. Pero que pida sin ninguna duda, pues aquel que duda es como una ola del mar que es arrastrada y batida por los vientos. Nadie que de tal manera sea recibirá lo que pida del Señor. Usted ya sabe por qué se ha hecho tal aseveración. Pues sólo sobre la roca de la fe pueden los deseos establecerse con firmeza. Si no tienes la conciencia de lo que deseas, aún careces de la roca firme para plantar la manifestación. Una prueba de esta conciencia firmemente establecida se nos da en las palabras, gracias, Padre. Cuando llegas al gozo del agradecimiento en el grado en que te sientes agradecido por haber recibido lo que aún no es detectado por tus sentidos, es muestra de que definitivamente has llegado a ser uno en conciencia con aquello por lo cual das gracias. Tu conciencia de ser no puede ser burlada, siempre estás recibiendo aquello de lo que eres consciente de ser, y nadie da gracias por algo que no ha recibido. Gracias, Padre no es como se usa actualmente por muchos como una especie de fórmula mágica. Nunca necesitas pronunciar en voz alta esas palabras. Aplicando los principios que hemos aprendido, si realmente has elevado tu conciencia al nivel de ser uno con lo deseado, habrá en tu interior un sentimiento de gozo y agradecimiento siempre interno que no necesita expresión hablada. Ya has aceptado el regalo que era tan solo un deseo antes de la elevación de tu conciencia, y tu fe es ahora la sustancia que ha de vestir a tu deseo. La elevación de la conciencia es el matrimonio espiritual en el que dos acuerdan ser uno solo, y su imagen y semejanza se establecen en la tierra. Todo lo que pidas en mi nombre, te será dado, todo es ilimitado, es incondicional. No importa si la sociedad lo ve como algo bueno o malo, si lo has pedido. A menos que usted las alimente siendo consciente de ellas, así como una rama se marchita y finalmente muere si la savia de la vid deja de fluir hacia ella, las cosas y circunstancias de su mundo pasarán si usted deja de poner su atención en ellas, porque su atención es la savia que las mantiene vivas y las sostiene en actividad de manifestación. Para disolver un problema que hoy se encuentra en las apariencias de su vida, todo lo que hay que hacer es quitar su atención de él, independientemente de lo que digan sus cinco sentidos. Retire su conciencia del problema, sea indiferente y empiece a sentirse exactamente como se sentiría si la solución ya hubiera aparecido. Por ejemplo, si usted está en prisión, nadie tiene que decirle que desee la libertad. La libertad, o mejor dicho, el deseo de libertad, nacerá espontáneamente. Entonces, quite su atención del hecho de estar en prisión y comience a sentirse libre. Siéntalo hasta el punto en que sea algo natural y las barras de la prisión se disolverán. Aplique este mismo principio a cualquier problema. He visto a muchas personas que estaban endeudadas hasta las orejas aplicar los principios aquí expuestos y remover sus montañas de deudas en un abrir y cerrar de ojos. He visto a muchos desahuciados por sus médicos apartar su atención del problema de salud y empezar a sentirse perfectamente bien, sin importar las circunstancias externas y de pronto retornando a estados óptimos de salud. Su respuesta a quien dicen ustedes que yo soy, punto siempre determina lo que se proyecta en su vida. En la medida en que usted sea consciente de estar aprisionado, enfermo o pobre, en esa medida continuará experimentando esos estados en su realidad. Cuando el hombre se dé cuenta de que él es ahora aquello que está buscando y comience a proclamarlo con convicción, tendrá las pruebas de su clamor. La evidencia se da en las palabras, a quien buscan, y ellos contestaron, a Jesús. Entonces les dijo, yo soy él. Jesús aquí significa salvación o salvador. Usted está buscando ser salvado de aquello que no es su problema. Yo soy, es quien le salvará. Si usted tiene hambre, su salvador es la comida. Si está en pobreza, las riquezas le salvan. Si está en prisión, la libertad es su salvador. Si está enfermo, no será alguien llamado Jesús quien ha de salvarle, sino la salud. Por tanto, clame yo soy él, o en otras palabras, clame que usted es aquello que desea. Usted es sanado de su problema cuando usted toca la solución correspondiente. ¿Quién me ha tocado, porque he percibido que la virtud ha salido de mí, sí? El día en que usted toque este ser dentro de usted, sintiendo que ha sido curado o sanado, las virtudes o cualidades correrán a través de su ser y se solidificarán a sí mismas en su mundo, para su beneficio y el de los demás. Se ha dicho. Si crees en Dios, cree también en mí, porque yo soy él. Tenga la fe de Dios. Él se hizo uno con Dios y no escatimó hacer las obras de Dios. Vaya usted y haga lo mismo. Sí, empiece a creer en su conciencia, en su conciencia de ser, que es Dios. Reclame para usted todos los atributos que hasta ahora usted le ha atribuido a un Dios externo y empezará a manifestar esos atributos en su vida. Porque yo no soy un Dios lejano, estoy más cerca de ti que tus manos y tus pies, más cerca que tu propia respiración. Yo soy, es su conciencia de ser. Yo soy, es aquello en lo cual todo lo que tenga conciencia de ser ha de empezar y de terminar. Porque antes de que el mundo fuera, yo soy, y cuando el mundo haya pasado, yo soy. Este yo soy, es su propia conciencia de existir. A menos que el Señor sea el constructor, su labor será en vano. El Señor es su conciencia de ser. A menos que lo que usted busca sea primero establecido en su conciencia, su búsqueda será en vano. Todas las cosas deben empezar y terminar en la conciencia. Por tanto, bendito es el hombre que confía en sí mismo. Pues la fe del hombre en Dios ha de medirse por su fe en sí mismo. Si crees en Dios, cree también en mí. No ponga su confianza en los hombres, pues ellos reflejan el ser que ustedes y pueden traerle sólo aquello que usted antes ha traído dentro suyo mismo. Sin importar lo que le ocurra a los hombres en este mundo, nunca es por accidente, todo ocurre bajo la guía y dirección de exactas e inmutables leyes. Ningún hombre o manifestación viene a mí a menos que mi Padre le envíe, y yo y mi Padre somos uno. Cree en esta verdad. Y usted será libre. El hombre siempre ha culpado a otros por aquello que es y le ha sucedido en la vida, y seguirá haciéndolo hasta que encuentre que él es la causa de todo. Yo soy, no viene a destruir, sino a cumplir. Yo soy, es la conciencia de ser que está en usted. Nada destruye, sino que siempre llena a plenitud los moldes o conceptos que uno tiene sobre sí. Esto se acompaña comúnmente con una sensación de expansión, como si estuviera creciendo en este mismo instante. No tema, se requiere coraje. No va a perder nada por dejar atrás sus limitaciones anteriores, son esas limitaciones las que desaparecerán y las que usted abandonará, ya que sólo existen en su conciencia. En esta conciencia profunda o expandida, descubrirá un poder del que ni siquiera había imaginado anteriormente. Las cosas y circunstancias que deseaba antes de dejar atrás las orillas de la limitación son los peces que ahora pescará en las profundidades de las aguas. Debido a que ha perdido toda conciencia de barreras y limitaciones, ahora es increíblemente fácil sentirse uno con lo deseado. Yo soy, su conciencia de ser, es la resurrección y la vida. Usted debe amarrar este poder de resurrección que es usted a las cosas y circunstancias deseadas si realmente quiere que aparezcan en su experiencia de vida ahora. Usted comienza a asumir la naturaleza de lo deseado a través del sentimiento de yo soy saludable, yo soy abundante, yo soy libre, yo soy fuerte, etc. Cuando estos sentimientos se establezcan firmemente en su conciencia, su ser informe tomará la forma de lo que usted siente. Usted se crucifica en los sentimientos de salud, libertad, abundancia, prosperidad, fortaleza y permanece sepultado en la quietud de esas emociones. Luego, como ladrón en la noche, y cuando menos lo espere, estas cualidades resucitarán en su mundo como realidades vivientes. El mundo responderá y verá que usted es de carne y hueso, porque empezará a dar fruto según las cualidades de las que ahora se ha apropiado. Este es el arte de pescar exitosamente las manifestaciones de la vida, la realización exitosa de las cosas deseadas. Otra historia tiene que ver con una viuda y tres medidas de aceite. El profeta le preguntó a la viuda que tenía en su casa, y ella respondió. Tres medidas de aceite. Entonces él le dijo que tomara los barriles, cerrara la puerta cuando estuviera en casa y empezara a llenarlos. A partir de solo tres medidas de aceite, ella llenó completamente los barriles vacíos, incluso más allá de su capacidad, derramando aceite que sobraba. Usted, el lector, es esta viuda. No tiene un esposo que la impregne o la haga fructífera, pues una viuda está en un estado infértil. Su conciencia de ser es ahora el señor o profeta que se ha convertido en su esposo. Siga el ejemplo de la viuda, quien en vez de reconocer su carencia o escasez, reconoció y usó lo poco, las tres medidas de aceite. Luego está el mandato. Entra y cierra la puerta, es decir, cancela la evidencia dada por los cinco sentidos que le quieren advertir sobre deudas, carencias, problemas. Cuando haya retirado completamente su atención, cancelando la evidencia de los sentidos, comience a sentir el gozo, simbolizado por el aceite, de haber recibido las cosas deseadas. Cuando se establezca tal acuerdo en su interior, de manera que dudas y temores hayan desaparecido, entonces también llenará todos los barriles vacíos de su vida y tendrá en abundancia, tanto como para dar a otros. Reconocer el poder que obra la magia en el mundo es el reconocimiento de su conciencia de ser ahora revelada como Dios, el Señor. Vamos, despierte de su sueño de estar en prisión, darse cuenta de que la tierra es suya y, por tanto, la plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Usted está tan atrapado en la creencia de que es un yo, que ha olvidado el glorioso ser que es. Ahora, con su memoria restablecida, decrete que lo no visto aparezca, y aparecerá, porque todas las cosas están diseñadas para responder a la voz de Dios, que es su propia conciencia de ser. Gracias infinitas por llegar hasta aquí, y gracias por seguir compartiendo tu tiempo conmigo con todas estas maravillosas enseñanzas. En otros videos de este canal, los hilos de vida, vas a encontrar muchísimas maneras de conseguir todos tus sueños. Por favor deja tu comentario sobre lo que sientes con toda esta información, suscríbete al canal y por supuesto deja tu like, que para mí es de gran ayuda. Nos vemos en el próximo video.